Mi respuesta es, no, no, quiero saber cuándo Chucha va a tirar el segundo zapato para quedarme con el mío. Estaban todos con el pelotas, miren, dile que es serio, pero bueno, 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 bueno. Y de repente están en lo mejor ha sido y sienten que entra a la casa. Y la comadre le dice, mi marido, mi marido, y que hagan, el pelotas empezó a juntar la ropa. ¿Dónde está la amiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo empuja por la ventana. Y el pelotas cae, pongámosle a él del primer piso nomás, porque si lo tiro el tercero cuando se lo muere me caga el chiste. No tendría que ser del primer piso, del primer piso nomás. Y sacó la cresta igual, cayó en unos matorrales, sale, sale, está en gorraja mirándome allá, güey, el conserje, queda mirándome, güey, el pelotas, así, así, güey. Y el güey, y se mete, güey, y se mete así, güey, por unos matorrales, güey, pasa por un pasillo, salta una cerca, güey, y justo no venía una maratón, güey, corriendo. Llena, güey, y llena, bueno, aquí me meto, hijo, güey, y se mete en el medio, se pone a correr. ¿De la maratón? Disiculadamente, seguradamente se mete en el chocón del centro, para que no lo miren, que es pelota, güey. Y el güey del lado lo queda mirando, güey. Dice, hola, amigo. ¿Y qué número usted no tenga dinero? Dice el güey, pero no me pusieron número hoy día. Porque todos llegaron un número, güey. Claro, sí. Dice, corre la maratón, le dice, sin zapatillas. Sí, le dice, para ventilar los pies, que tengo un fuerte dolor, le dice, tengo unas callosidades, así que no me puedo poner zapatillas. Sí, pero no llega ni camiseta, le dice, no llega nada, puesto, le iba arriba. No, 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 le dice, güey, la ventilación del cuerpo, el torrente sanguíneo se va refrescando, le dice, güey. Entonces, vaya, que eschuza, vaya, que eschuza sin mentales, güey. Y decía entonces así, güey, el médico siempre me dijo fresquito, fresquito. Que ande fresquito, porque tengo hipertensión, entonces, puta. Dele, 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 le decía el güey, así no más yo que usted no se preocupe tanto si vamos a llegar a la meta, güey. Güey, pero va sin calzoncillo, güey, pues va sin pantalón, sin nada. No, lógico, le dice, es que toda esta parte de aquí es muy refrigerada, tengo que tenerla. Porque si no, me viene la hipertensión, güey, y vienen vómitos y una serie de güey, así que, güey. Lo mejor es, lo mejor es, pero está aquí, güey, que no me cachetáis nomás. Le dice, entonces, no me va a decir usted que el condón que llega es por si llueve, güey. Estaba una familia cubana. Por Santa Cachucha Piquen, por Chancó, por Yemanda, que lo que sucede conmigo, yo soy el pay Anaconda Tuestas, y quiero que mi hijo sea el pay Anaconda Tuestas también. Por Santa Cachucha Piquen, por Chancó, por Yemanda. La madre, es que chico, tengo que decir algo, chico, chico, yo tengo que decir algo, y parece que el hijo, el hijo no es tan macho como, como se ve. ¿Cómo que no es tan macho como se ve? ¿Cómo que no es tan macho? Porque mi hijo tiene que ser un macho y él tiene que ser una anaconda tuesta. Mira, pa, 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 pa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Pero qué es lo que sucede, pa, 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 pa pa, 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 pa. El hijo. Ahora, hijo, tú sabes que yo soy el pay Anaconda Tuestas. Yo soy macho, por lo tanto, tú también tienes que ser un macho. Tú también tienes que tener la contra suelta, porque la esperma tiene que servir por las generaciones. No te preocupes, padre, no te preocupes. No. Aquí no hay nada que preocuparse, padre, no hay nada que preocuparse. Si a mí me gustan las chicas, me gustan las chicas, porque a las grandes me rompen la ropa. No puedo contar chistes tiernos, porque no me sé ni ninguno. Había un compadre que era muy pobre y él tenía un loro, un lorito. Y el loro tenía el don de la palabra. Hablaba bien, sé cómo no conversaba los dos. O sea, que estamos magos. Sí, estamos magos. ¿Qué vamos a hacer? No sé, porque yo soy el amo. No sé. Y justo pasan por un kiosco y hay un lechero. Gran concurso, gran. Si su loro sabe hablar bien, llévelo a la televisión. El loro se mira. ¿Cómo estamos? ¿Vamos? La media fila. Todos con loros. Entraron ahí al casting. Bueno, acá el programa es el siguiente. Usted tiene que decir en un minuto. Quiero un Suzuki, quiero un Suzuki, quiero un Suzuki. Y se lleva ese Suzuki. Bueno, le dice al lorito, te doy cuenta. Si ganamos, ese Suzuki es para nosotros. Vamos a recorrer todo el mundo. Lo vamos a ir por todas las carreteras. Vamos, vamos. Y ensayaron ahí. Ya. Ensaya, güey. Quiero un Suzuki, quiero un Suzuki. Buena, lorito. De nuevo. Quiero un Suzuki, quiero un Suzuki. Ya, lorito, estamos listos. Pasan todo lo que... Con loro. Todo descalificado. Y le toca a él. Vamos, la última, la última, lorito. Quiero un Suzuki, quiero un Suzuki. Bacana. Entra, señoras y señores, el último concursante. Muy bien, señoras y señores, de ahora en adelante. Tiene un minuto para decir su loro, ¿qué era un Suzuki, qué era un Suzuki? El loro entra con las luces, las cámaras, se chupa. Vámonos, loritos, vamos. ¿Qué era un Suzuki? El loro ahí. ¿Qué era un Suzuki? Señor, lo lamentamos. Perdió. Buena de tiempo. Lo siento. Chuta, güey. Enojado pescar loro. Del cogote. Se lo echa al bolsillo. Llega a la casa, loro. Cagaste por culpa tuya, conche. ¡Pum! 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 El loro dando vueltas, se para así medio agonar la pared. Suzuki quería al conche sumar. Oye, a propósito de... ¿De corneta hizo usted? Yo sacudo. De tipo que sorprende a su mujer engañándolo con un tipo en la cama. Entra el marido y dice... ¡Oh! ¡Me estás engañando! ¡Mujer, me estás engañando! ¡Cálmate, le dice la mujer! Acuérdate de la crisis que tuvimos en la matrícula de los niños en el colegio. ¿Quién cree que...? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde? Él. Pero me estás engañando con él. Un momento. Tú no tenías plata para el arriendo. ¿De dónde sacamos la plata? Él, pues. ¡Él! ¡Oh! La música es buena. Pero me sigues... Me has engañado. ¿Por qué no me lo dijiste? Un momento, le dice él. Ya empezó. La cuenta de la luz, el gas, las cosas de comer de la casa. ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde? Él. Tápale la patita para que no se resfríe. Muy bueno, muy bueno. Había un compadre que tenía... Toda su vida tenía ganas de tirarse en paracaídas, querido Víctor. Pero le da terror tirarse en paracaídas. ¿A ustedes les pasa eso de... ¿Se tirarían en paracaídas? A mí me daría mucho miedo. Y había un compadre que también le daba miedo de tirarse en paracaídas. Entonces un día, hijo, contrató un helicóptero. Dijo, ya, me tiro nomás. Y se llevó a abrir y se tiró en paracaídas. Y empezó a caer. Y cuando ya iba más o menos cayendo, y empezó a abrir el paracaídas. Y el paracaídas no se le abría al compadre. Y el compadre miraba para arriba así y no se le abría el paracaídas. Y, weón, miraba para abajo y la tierra se estaba acercando. Y no se le abría el paracaídas, weón. Y decía, ¿qué chucha me manda, weón, a tirarme de esto, weón, weón? Y de repente, por al lado de él, el weón cayendo, pasa un compadre en pelota para arriba, weón. En pelota para arriba, weón. Y el compadre en su desesperación le dijo, ¡Eh, compadre, usted sabe cómo se abren los paracaídas! Y el weón le dijo, ¡achí no sé ni vender el califón, conche! Este es para mayores ya. Estamos en la hora, estamos en la hora. Aniversario y matrimonio de Juan con Luisa. Se compromete Juan a llegar a las nueve del trabajo, a invitarla a comer, a pasarlo bien. Pero, lamentablemente, Juan se encuentra con Furnaro y con... ¡Oh! Con Mejía. ¡Chum! Y se van a jugar cacho, domines. Y, pucha, y se empieza a pasar la hora. ¡Dos de la mañana! ¡Chum! Y llega a la casa, este gallo. Saca la llave, abre la puerta y siente... Se quedó encendido el gajo. Va a la cocina. No, no pasa nada. Está. La llave, el agua, el jardín. Tampoco pasa nada. La ducha, el baño. Vale, en la ducha, tampoco pasa nada. Va a llegar la pieza. Y está la señora. ¡Chum! ¡Chum! Hay una señora en un barrio ahí. Estaba lavando la guagua de la oreja. ¿En serio? De la oreja la meto en un fondo ahí. La vecina al lado. Oiga, vecina, ¿cómo se le ocurre lavar la guagua así? ¿Y qué queréis, hueona, que me queme las manos? Lo que pasa es que en la selva nadie sabe lo que hacen los animales en su hábitat normal. Nadie. No tienen ni idea. Está el tigre, que era jipiento. Andaba con un morral. ¡Ah, mía! Saca un poco de marihuana y se pone a preparar un pito para poder fumar. Va a preparar el pito y se le aparece el conejo. No, tigre, ¿cómo vas a matar tu vida? La droga es mala, la marihuana es mala, te mata las neuronas. Bota esa cuestión, haz de puerta, sales a correr conmigo. Te mata el conejo, te mata el conejo, tenés razón, estoy matando mi vida, hueona. Sablen las marihuana y se pone a correr con el conejo. A todo ritmo, ¿eh? Un kilómetro más allá, está el león, con un elástico enrollado al brazo, pegándose los chachazos, para inyectárselo. Justo se va a ingestar y llega el conejo y dice, no, por león, si vos sos el rey de la selva, ¿cómo vas a matar tu vida, hueón? Vos tenés que cuidarlo a nosotros, vos tenés que dar el ejemplo. Te estáis drogando con esa cuestión de heroína, hueón. Vos te sacaste de una de puertas, sales a correr conmigo. Y el león queda mirando al conejo y no le pone un chachazo. El conejo, tres vueltas carneros, queda tirado en el suelo, salta al tiro y como era el puerto del león, le dice, oye, ¿por qué le estáis pegando al conejo? ¿No estás viendo que quiere salvar tu vida? ¿Qué quiere salvar mi vida, este hueón? Se pega dos pipazos y le da por correr, hueón. Muy bueno. ¡Bravo! Ya. Se encontraron dos amigos. Un amigo le dice al otro, hola, hueón, ¿cómo estáis? Mal. ¿Qué te pasó? ¿Sabés que el otro día fui al doctor y el doctor me dijo que yo sufría de eyaculación precoz? ¡Ah, qué choro! ¡Ah, que la cagaste, cojo! Mira, había un tipo súper aburrido. Pero esos tipos aburridos que les gustaba aburrirse solo. ¿A vos solo? Sí, un restaurante donde no había mucha luz para que no lo atendieran. Le gustaba ser aburrido. Nadio aburrido que se aburra con lo que... Gozaba con ser aburrido. Gozaba con ser aburrido. No le interesaba que le hablara, no le interesaba que lo llamaran por teléfono. De hecho, tenía todos los planes pagados, pero nadie lo llamaba porque el gozaba tan aburrido que nadie. No le escribía mensajes, texto, nada. No tenía Twitter. Porque él se quería aburrir siempre. Y se fue a un restaurante un día para aburrirse, tranquilo. ¿Cachai? Y se sentó en un rincón así oscuro, trémulo. Y ahí estaba. Y solamente un haz de luz caía al medio de la mesa donde estaba. Y el goz aburrido empezó a jugar con el haz de luz. Tú lo sacabas. Y de repente, por una pata de la mesa, sube una moto. Chulo. Una moto chiquitita, una hormiga en moto. Y se da una vuelta por la mesa. Una moto californiana. La hormiga hippie. Tatuaje. Signo de la paz. Lente redondo tipo John Lennon. Pero la árbol, la hormiga. En la moto. Casa de Cacuero. Y atrás decía, odio el Tanax. No, no estaba ni ahí. Lo que hace la diabetes. Y ahí. Pero la diabetes no me hace cortarme el pelo como huevo. No. Estaba dando vuelta la hormiga en moto. Llegó el que era aburrido. Por primera vez en su vida. Se entretuvo con algo. Dijo y la cojo una hormiga en moto. La cagó. Y la hormiga. Y de repente hace una... Para de ruedas en la moto. Da una vuelta y se queda ahí. Saca aquí. Se hace un cohete. Y por las otras tres patas de la mesa. Empiezan a subir hormigas en moto, pero punky. Y se inyectaban en el cuello. Y empiezan a rodear a la hormiga hippie. Y las hormigas punk así en la moto. Y la hormiga hippie cachó así. Y se bajan las hormigas punky. Y se empiezan a poner manoplas. Y empiezan a mirar a la hormiga hippie y la hacían. La hormiga hippie se me fue el último... Se quemó. Así pasa. Se tragó a la... Se la apagó ahí en la campanita. No, y duele la cual. Entonces la hormiga hippie del morral de la moto sacó un par de nunchakos. ¿Sí? Vamos. Vamos. Y las hormigas punky sacaron cadenas de la moto. Y empezaron a acercarse las hormigas punky. Y la hormiga con un chaco ahí, la hippie. Mirá para todos lados. Y las hormigas se iban acercando. Apareció el garzón y dice, ¿qué se va a servir el señor? De repente un niño va y ve el 18 de septiembre, ve los aviones pasar. Y con esa imagen se queda de los aviones. Y se va a su hogar. Y se va a su hogar a dormir. Y se pone a soñar, a soñar. Y de repente empieza a soñar que va un avión grande. Grandote, grandote, un jumbo. Y de hecho me tenía como un avión mediano. Mediano. Como una mamá avión. Y de hecho, y es un tuinote chiquitito. Un avión chiquitito. Un avión chiquitito. Pero si está empezando, está empezando. Y va el papá avión y se mete a una nube oscura. Espérate, todavía no es encha, todavía no es encha. Y la mamá avión. Y el bebé avión. El bebé avión. Y sale el papá avión de las nubes grandes. Y la mamá avión. Y el bebé avión. Pero no encuentro a los papás, ¿no? ¡Oh! Bien, de todos lados estoy escuchando la risa, incluso de por aquí. Bueno, aquí estoy escuchando muchas risas, que lo estamos pasando bien. ¡Ya! Pero algo les tengo que contar. Estamos en vacaciones, ¿cierto? ¡Qué rico! Bueno, uno se da a la playa, al norte, al sur de Chile. Pero no falta el que se pegue una intoxicación de esas que te echan a perder las vacaciones. Así que, ojo, toma siempre agua potable o envasada este verano. Y lava bien las verduras, mira que las infecciones estomacales son típicas de las vacaciones. Y si te llega a pasar algo así, a ti o a tu familia, acuérdate que cuentas con tu zapre. Donde sea que estés, en todo Chile, sal tranquilo de vacaciones, cuenta con tu zapre. Ya lo sabes, cuenta con tu zapre. Y antes de continuar, le quiero decir una cosa muy interesante. Dejen de sentarme, porque tengo que aprovechar de estar en esta silla, que es enferme, mala, pero no importa. Es que mire, mire, si usted la mira al del lado, se van a dar cuenta que está hacia acá. Entonces, si yo me siento, no me pongo chapo chapo. Entonces, no es cómoda la cuestión. Desde aquí, les voy a decir que nos esperen un ratito. Nos vamos a separar así chiquititos. Ya estamos de regreso, que tengo más en el Festival de la Reza. Ya volvemos, una pequeña pausa. Estás viendo el Festival del Humor de Mentira. Y las vacaciones ya se van. Estás viendo el Festival del Humor de Mentira. ¡Fernadera! Sí, exactamente, el Festival del Humor ya lo estamos pasando bien. Pero algo importante tengo que... ¿Y eso? Ah, era de esperar. Sí, a usted le estoy hablando, a ti te estoy hablando. Si era obvio que te ibas a conectar, por más que fuese verano. Y es que podrás bañar toda la tarde, jugar paletas y tomar el sol como loco. Pero desconectarte a internet, imposible. Y menos ahora, que la civil independencia llegó a la playa. Y todo gracias a Eritel. Y obtén tu banda ancha móvil prepago de Eritel, recargando desde 500 pesos. Y navega en estas vacaciones sin parar, desde cualquier lugar. Eritel, vivir mejor conectado. Muy bien, ¿la pasó bien en el primer bloque? Bueno, ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Antes le quiero contar una cosa bien increíble. Como a mí me gustan los datos curiosos y anecdóticos. Se hizo un censo en Estados Unidos. Y lo mejor para la salud, ¿sabe lo que es? ¿Lo viste? Así que, a reír contra nosotros. En Efectividad del War. Continuamos. ¡Vamos! Llega un tipo donde el doctor, pero viene todo chamuscado, así. Viene con un ojo en tinta, sangrando, hecho mierda. Doctor, lo vengo a ver. ¿Qué le pasa, hombre? Lo que pasa, doctor, es que yo trabajo en la municipalidad. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo soy el que tiro el cañonazo a las 12. No me diga y le reventó el cañón. No, me lo contestaron el cañón. Hay un tipo... Hay un tipo que entra a un restaurante, medio copeteado, medio chispeado. Se pone en la barra y le dice... ¡Señor, que desea! ¡Señor, trae un... ¡Señor, trae un... ¡Señor, trae un... ¡Señor! y de repente veía que por el vidrio del bar ahí en el espejo, veía que hay un buen en la puerta. Y el buen justo se fondeaba, echaba un pilar que estaba afuera. Chus, hijo de su buen raro. Oye, compadre, dígame una hueá, usted ya diría aquí en el restaurante, usted trabaja acá, ¿sí? Y dice, ¿y usted conoce a ese hueá que está sapeando hace una hora que a través de los cristales en este tremendo espejo me observa? Entonces me dice, no haga caso si es tranquilo, es un caballero. Y se leía el buen, pues se leía el garzón, no, no, no. Yo decía, oye, miraba, bueno, ¿sabes? Miraba despacito, despacito. Y veía que el buen miraba afuera así y se paseaba, y se paseaba el buen de afuera. Y se empezó a preocuparse, güa. Oye, chá, 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 chá. Cháeme eso, cháeme eso. Y era para conversar, pues, güa. Le decía, oye, güa, pero no te hay, pues, güa. Y dice, güa, que usted fuera, vos lo conocí. Le dije, señor, que nosotros lo conocemos, es de acá del sector, viene todos los días más o menos a esta misma hora. Ah, por eso es que el güa está mirando el reloj. Pero me diga que ese güa es un ladrón, güa. No, señor, no es ladrón. Ese güa es un sinvergüenza miedo. No, señor, no es un sinvergüenza miedo. Ese güa me diga que es un lanza, güa. No, señor, no es un lanza. Miren, quiere que le diga la verdad, le dice. Pero la son, se le acerca, le dice, ese señor, le dice, es un depravado. Por eso que el güa me mira tanto, güa. Y quiere ir a con su amice, güa, y de hacer algo. No, miren lo que pasa, pero esto se lo voy a contar a usted, va callado. No, ande contando por ahí. No, cuéntale, no, no, pues, güa, cuéntale. Sálvame la vida, pues, güa. Miren, ese señor es un depravado. Viene a esta hora para esperar cuando ya los compadres de acá dentro están curados, curados. Nosotros tenemos la obligación de sacar al curado hacia afuera. Ahí lo agarra él en una carretilla, se lo lleva allá abajo. Y donde están los tarros de basura, se lo manda a guardar. Pero es un caballero, porque después lo trae de vuelta en la carretilla, va acá. Ah, o sea que el compadre es un violador. Sí, le dice. Pero usted, tranquilo, tome. Él y su caballero no le hacen nada. Gracias, compadre. Chá, 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 chá. Chá, chá. Se va en el agua. Se sienta y en el espejo lo mira. Paseate nomás, güey. Míralo ahora, no, güey. Puta, está viendo que aquí ando solo, güey. Un poco, güey. Y así como dos, tres veces, güey. y al final, de repente, despierta y lo ve, güey, y dice, no, 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 güey, yo sé, güey, me llegué en la carretilla, güey, y así toda tu historia, güey, no me llegué en la carretilla. No te lleves de Chaygo de regreso, coche. ¿Se le gusta reggaetón, chiquillo? A nosotros no, así que nos vamos a la chica. Me voy a gastar unos reggaetones porque el reggaetón está pegando más de mil copias obligados a los dueños de este género, el patronismo y el tiburón, que es lo que tú quieres. Te da allí el tiburón. Ay, dice, no me importa que usted sea más fea que yo, yo le tapo la cara, oye, dice, hay uno me muñe de hondo aquí, que el olor no puedo resistir, hay uno me muñe de hondo aquí, menos mal que sea, güey, dice, pelando tomate la conocí, cuéntale, cuéntale que la conocí pelando tomate, pero mejor que el dulce, porque mi cama huele a pichín, cochino a tu perfume de miel, a pichín. Y el tiburón dice, el señor de la noche, en mitad hombre, en mitad homosexual. Ya te dije que no soy hueco, me rellenan una noche, sin zapaleta, no, ay, mira, dice, sol, playa y arena del mar, se me metió al calzón, me molestan con el calor. Y el tiburón dice así, mira, dice, ya noté tu número telefónico, para cuando te sientas sola, ni tu madre ni tu padre te quieren conmigo, entonces métete en el hoyo y mi teléfono. Ahora, ahora, ya vamos a parejar. No estoy tan zumbado, oye, cuéntate un chistecito, mejor me voy a contar un chistecito, chido. Un aplauso por los reguetones, chiquillos. Hola, chido. Hoy día venimos a hablar de nuestro amigo Juanito. Ustedes saben que Juanito, desordenado, vive en Conchalí, en el Fel de Pato. Puta, qué desordenado hace, guapo. Hoy día, ya, Juanito, ya está en edad, más o menos en edad, ya tenía como 15 años, ya estaba preocupado, porque no tenía papá. Preocupado, guapo, ande la mamá. Y le dice, mamá, yo ya tengo edad suficiente para saber que eres mi padre. Y la mamá lo mira y le dice, Juanito, tú eres hijo de Probetas. ¿Cómo es de Probetas? Probetan todos hueones que no sé cuál de todos es tu papá. Dime, sé otro de Juanito. Dime, sé otro de Juanito. Llega la profesora y divide la sala en dos. Uno de los ordenados y otro de los ordenados. Pone a Juanito entre medio de los ordenados para que se equilibrara la cosa y no quedaran todos ahí para que no diera jugo con los desordenados. Primera pregunta, niño, ¿quién descubrió América? Juanito, ¿está bien? Separa uno de los ordenados y dice, Cristóbal Colón, señorita. Bien, un 7. Separa, Juanito. Uno, 0. Son súper pollos. ¡Sí, papá, me lo paso! Segunda pregunta, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? Separa uno de los ordenados. El corazón, señorita. Bien, separa, Juanito. Dos, 0. Son súper pollos. Juanito, se para y se va. El Loli, señorita. ¡No! 3, 0. Los paseos. Juanito, Juanito. Juanito, se va, se sale y no entra. ¡La caca, señorita! ¡4, 0! ¡4, 0! Juanito, se va y no vuelve por un mes la... ¿Cómo es? ¡La regla, cuelón! ¡La regla, cuelón! ¡Chao, po! ¡Taca! ¡4, 0! ¡2, 0! ¡Taca, pollo! ¡Taca, pollo! Oye, Juanito, se va y no vuelve nunca más. ¡La virginita, señorita! ¡Vá, ya, pá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Pá, ándate, vá, vá! ¡Vá, vá! Un aplauso para el hueón! ¡Esto era un... Una no se rían, po, hueón! ¿Qué pasa con él? Era un... ¡Compadre que... Por cosas de la vida, nació sin brazos y sin piernas. No se rían, pero es un chiste, nada más que eso. Puro chonquito. Una cabeza y un puerto. Vivían cerca del mar. ¿Qué? No se rían, po, no se rían. Y le dice a la mamá, mamá, ¿por qué no me llevas a la playa? Estamos en verano y quiero ir a sentir la brisa al mar. Está en la playa. ¿A dónde quieres ir? A la playa, mamá. ¿Pero cómo vas a ir a la playa? No tienes brazos, no tienes piernas. Te puedes ahogar. Pero mamá, llévame para yo sentir el agua, nada más que eso. Me ponen a la orillita para sentir el agua, nada más que eso. La mamá lo tomó y lo echó. No se rían. Lo dejan en el suelo ahí, hace un montículo de arena cerca de él y lo chantarrían. El agua lógico le llegaba, lo tocaba, contento estaba él. En eso pasó una arrulla estupenda. Hola. Hola. ¿Qué te pasó? No, nada, sin así. ¿Alguna vez te han besado? No, jamás. Bueno, prepárate, porque ahora vas a saber lo que es un beso. Lo tomó. Un beso de esos de monaguito. Hasta el campanario, güey. Lo chantó en la arena. El rato pasa otra niña y le dice, hola, hola. ¿Qué te pasó? No, nada, así nací. Ah, ¿alguna vez te han revolcado? No, jamás en la vida. Bueno, prepárate, porque viene una ola, te va a mandar a la concha. Se encuentran dos compadres de la oficina. Uno era el jefe. Y el otro le dice, jefe, lo del compromiso es compromiso. Yo me comprometí con usted que yo, yo, el de abajo, el de abajo. Usted me ha dicho que yo soy el de abajo. Lo invitará a comer y hoy día es el día. Así que hoy día vamos a comer. Bueno, en ese momento, junte uno como la ocho y media y vamos a comer, güey, tranquilo. Ya, pues, güey. Viste, perfecto. Puede que pueda hacerle algo, porque tenía hasta ganas de decirle cuestiones al jefe. Es decir, él tenía la mentalidad de aprovechar esta comida para hablar con el jefe, para que no subieran, ¿me entendí? Y decir, todo lo que haya pensado durante el año y ya un año trabajando en la empresa. Puta, llega el momento de la comida y cómo está el jefe. ¿Cómo está el jefe? ¿Qué es lo que quiere tomar? ¿Un champán? No sé lo que usted quiera. No se preocupe. En serio, un whiskycito. Ok, whisky. Chica, chica, chica. Bueno, póngale. Chica, no, qué más, chica, un vaso, chica de la botella, güey, chica de la botella. ¿Qué es lo que quiero comer? Puta, unos camarones, arrozados. ¿Camarones? En serio, puedo pedir así, jefe sorprendido, puedo pedir así, comerlo en cantidad y rico, pues, lo que quiera, güey, se ponen a chupar, y los hueón pensando, qué, cómo le digo, cómo le digo. Ya, ya, al rato, ya, oye, jefe, al rato, de jefe, fue la que lo hemos pasado en la empresa. Es. Fue la que se hizo, bonita, nuestra amistad, como, se ha ido, fue la de jefe a trabajador humilde, y, a la larga, todo es correcto. Jefe también con un poquito, ¿sabes? Bueno, pues, la verdad que dio buena tela, güey, me traje, o, soté Mayorza de los hueones. Digo, mi jefe, güey, mi jefe mío, pufue, no. Digo, no, güey, no cualquier hueón tiene un jefe, güey, no tiene nada en la vida, que sabes, güey, yo tengo jefe, pues, güey. Di alemán, ya, güey, las copas, güey, argán. Bueno, ya han pasado ya la hora, ya el alto rato, ya el chillo, entre el poche y el café. Ya también, ya en ese jefe, agarra en la gusiana, y en primer lugar, jefe, ah, me escucha o no, me escucha. Yo creo que ha llegado el momento del minuto de confianza. Yo quiero decirle algo a usted, pero no lo tome a mal, y yo quiero que usted me dé el permiso pertinente para, con todo, yo respeto, con todo, yo respeto. Este hombre, por supuesto, usted fue a la oficina, incluso, tú me puedes decir lo que quieras, porque, ¿qué te voy a decir? Le digo al tiro, ¿ah? Le digo al tiro. Ya hay un censo que se hizo en la oficina, de todos los compañeros, a todos los buenos, a todos los buenos. Están anotados, con carnet, con shoot, con toda buena firme, y saca un papel, y dice, mire, no está enojada, es de el minuto de confianza, mire. ¿Ves? Me dice, ¿están los 40 cuáles que usted tiene contratado en el área de mí? Esto es yo, esto es yo, es decir, todos estos dicen que usted es un coche y su madre. ¿Qué se queda para cagar? Pero, no, weá, no, yo se la quería contar, porque empecé, mire, esto viene siendo el 85%. 75% 75% Yo tengo un coche sumado No se va a enojar Mira, yo te voy a decir una cosa Se corre la voz por los pasillos De que vos soy un coche sumado O sea que yo también soy un coche sumado No, miren, perdónenme No le mostré la segunda hoja La segunda hoja aquí Dice que el 85% Usted es un saco de hueá Al más seco de coco Saco de hueá al más seco de coco Pero a usted Yo lo cuento con Para que usted sepa Perdóname, pero el comentario No es así, le dice el jefe En el mismo pasillo A mí me han parado los trabajadores Para decirme que vos sos un saco de hueá Hueá al más seco de coco Vos Puta jefe en estas condiciones No se puede hablar con usted Porque vamos a quedar empate Si yo soy un coche sumado Y usted un coche sumado Tiene un brillo Si usted es un saco de hueá Y yo soy un saco de hueá Empatado Y yo soy un saco de hueá No está la diferencia No está la diferencia Aquí un hueá No tiene que salir cagado No hay caso Mire, hagamos un hueá Aquí le está un tercero Alguien que Que dirima a esta hueá Y diga Este es el güey, este es tal cosa. Porque si no, nos vamos a ir de aquí, vamos a quedar en la incertidumbre. Entonces vamos a volver al acto laboral mañana y usted me va a mirar a mí y me va a ver pasar. Y usted en su mente va a estar pensando, ¿será ese el consesor o será el sacudad? Y en esa duda, cuando se produce eso, es nefasto. Entonces para sacar tranquilo, alguien nos tiene que dirimir esa guaya. Mire, yo le ofrezco sin ningún tapuco, sin ningún gasto económico, vamos a mi casa. Mi señora es adivina. No, güey, mi señora es adivina. Y mi señora no lo va a decir, le pregunta, que lo diga. Vamos, güey, es el jefe, es patro. Ahí el chiste, es patro. Pero un güey vivía lejos. Entonces yo a esa tarde a cortar a estas guayas. Se va en el auto el jefe, hueón, en toda la... ¿Para qué lo va a tirar el taxi? El taxi, ya la vea, ya, vaya, hueón. Total, que llegan a la casa, vamos a hacer que llegan a la casa. Llegan a la casa. Ya, el plan, el plan. Ni yo no hacía nada. No hacía nada, nada. Porque también pensé, si yo le pregunto, usted me va a decir, ah, esta guay, está arreglada. No, güey. No. El guay, toca la guay. Y sale la señora. Y lo primero que dice, a la hora que venís llegando. Porque yo sabía, es cosa. Viste que adivina. Ya está adivina. No está adivina. Ya está adivina. Ya está adivinando, está adivinando, ¿cachai? Que ya adivina, güey, te adivina. Me dice, mire, más encima, la chela, ¿cachai? Que subo la hora, no miro ni el reloj. Es adivina, la guay, es adivina. Ya vamos bien, vamos bien. Le dice, ¿sabes lo que tengo que hacer con Bauer? Vos te hay ahí cagando en la casa, conche, tu madre. Te hay ahí con este saco de hueá. Te hay ahí, güey, te hay ahí. Oye, ya sabes. Bien, esa rica. ¿Cómo lo está pasando, bien? Perfecto. Y seguiremos así. Pero no esperen así un momentito. Nos vamos a separar solo un ratito. Ya regresamos al Festival del Humor. Ya volvemos con las mejores rutinas de amor de la temporada. En el Festival del Humor, de mentiras verdaderas. Pero no se angustien, porque está viendo el Festival del Humor. Adelante, profesor. Adelante. Bueno, nos vamos a seguir riendo, pero antes les tengo que decir que les prometo que apenas salga de vacaciones y llegue a la playa, lo primero que voy a hacer será navegar. No, no de este navegar, pues me refiero a este navegar, porque la ciberindependencia llegó a la playa y todo gracias a Entel. Obtiense tu banda ancha móvil prepago de Entel recargando desde 500 pesos y navega en estas vacaciones sin parar desde y hacia cualquier lugar. Entel, vivir mejor conectado. Oye, yo tengo aquí anotado algo. ¿Qué hora es? Oye, es tarde, es tarde, es tarde. Bueno, en este horario ustedes ya se pueden reír sin censura, como lo hemos hecho en otras oportunidades desde el año pasado. Y sin censura sí que aprenden bien los cachetes, porque ahora sí que salgan a reír. Los cachetes puestos. Ah, ¿qué no le dicen cachetes a esto? Ven cómo ya me está mirando. Ya, mami, papi, vaya, vamos, a reír, a reír, a reír. Sigamos. Estaba la cagada en altamar, güey. El capitán de un barco pirata echaba a bachar, aburrido como llegó a lo pasado. Y no voy a llegar tres meses en altamar. Tres meses comiendo cualquier güey, ya no había nada, güey. Estaba aburrido, güey. Uy, de buena. Lo único que hacía era hablar con el loro. ¿Qué pasa? Y hablaba con el loro, el loro, y la gente estaba tan aburrido que no había dado ni bola. Lo dejaba hablando solo, salía a dar vueltas, a volar alrededor de la hueá y lo dejaba hablando solo. De la hueá. De repente, uno de los trabajadores del pirata, uno pone que ir a trabajar en el barco, empieza a ver una mancha, güey, al horizonte. De la cara a la hueá, empieza. Ah, con su loro, güey. Estaba viendo al loro. Sale, loro, con su... El loro se le paraba arriba de la hueá, del catalejo. Ponte una mancha grande y de la mierda del loro que corría por el lente, güey. Su madre, el loro, güeyón. Y de repente, ve que viene, güeyón, un galeón español, güeyón, con doce cañones. ¿El galeón español? Claro, pero este no era para bailar, porque estaba la caga con doce cañones, güeyón. Puta, y sale corriendo, güeyón, y se ve ese güeyón del capitán, ese capitán, capitán, perdónenme que haya entrado sin avisarle, pero acá, güeyón, estamos mal. Se acabó la juerga, se acabó el huevéo. ¿Por qué ni se viene un galeón español, güeyón? ¡Chucha, eh! ¡Dámenla, güeyón! ¿Andáis con la guayita, o no? No, bueno, empecemos con, güeyón. ¿Andáis con la guayita que se le hace la gana? No, no, empecemos con, güeyón. Si ya te aburrí con la guay, ya vos tres meses en alta mar, sin ver ni mira, güeyón. No, el catalejo, güeyón, pasa los pasos. ¿Lo ven, güeyón? Efectivamente, güeyón, un galeón español. Y se acercaba a Raudo, güeyón. ¡Chucha! El capitán dice, tranquilo, güeyón. Tranqui, pero ¿qué vamos a hacer si el güeyón viene con cañones, güeyón? Nosotros de güey andamos con espada y cuchillo. Bueno, pero... Oye, la táctica, pues, güeyón. Mira, vamos a hacer una, güeyón. Usted, a la voz mía, todos se van a tirar, güeyón, al piso. Los güeyones van a creer que este arco anda flotando solo como los güeyones. ¿Entendés? Se van a acercar. Y en el momento que se acerquen, saltamos al abordaje, güeyón. Y le sacamos en la cresta. Anda a buscarme la camisa roja, güeyón. Y dije, ¿qué tiene que ir a esa...? Anda a buscarme la camisa roja, güeyón. Y apúrate, güeyón. Puta, y le echaba una camisa roja que tenía acá. Y se pone la camisa roja, güeyón. Y esa güeya le daba como espiritualidad, güeyón. Ya, güeyón, al piso, güeyón. Chico, ya estaba cayendo. Y venía el galeón español a la chuna. Llegué pa' acá, güeyón. Llegué a... Y le hacía su camisa roja, güeyón. Se arreglaba bien. Cachan que están al lado. Ahora ese güeyón salta con filal, güeyón. Y efectivamente los ojo, güeyón, no alcanzaron ni a meterle ni la... El fuego a los cañones. Nada ni una, güeyón. Y empiezan a sacarle la cresta a los españoles. Y, güeyón, quedaban a la media cagarla. Güey, que los chobarcos se tiraban con las güeyas de los cordeles. Le cortaron la escalera de gato, los güeyón. Le rompieron puta el asta, güeyón. Las velas se le hicieron mierda, güeyón. Y ganaron. Porque lo estoy acortando, ¿eh? Porque... Porque la guerra, esa pelea es más larga que la cresta, güeyón. Incluso hasta el loro, creo que muere al final el loro. Pero pa' dejarlo vivo, güeyón. Y pa' ponerlo esos ratitos. Los güeyes ganaron, güeyón. O en la tarde, güeyón. Tiraron los cadáveres al agua y quedaron con el barco, güeyón. Dijo, no, yo no quiero este arco de mierda, güeyón. Húndalo, güeyón. Con cañón y todo. Pero puta, capitán, no, güey. Oye, güeyón, no me gustan las güeyas ajenas. Pero si somos piratas, güeyón. Puta, ahora me venía así de ahora que se está hundiendo. Esta güeya me venía así. Ya no, güeyón, ya no importa, güeyón. Ahora otra oportunidad. Y en la noche, güeyón. Fiesta, farra, güeyón. Dejaron la cagacha en el barco. Ron corría, güeyón. De prueba, güeyón. A popa, güeyón. Corría el ron. Los güeyones felices en el güeyo que tenían, güey. Un poco del capitán se fue a echar. Sacó su camisita roja. La colgó, güeyón. Lo habló un rato con el loro. Se quedó dormido el güeyón. Al otro día en la mañana, el mismo güeyón que le haya ido así, entra corriendo al salario al dormitorio. Y dice, perdone, Gabión. Pero se va a tener que levantar. Porque ahora sí que hay en la cagacha. ¿Qué pasó? No me haga esa güeya así. Tome, ahí tiene el periscopio. Vea usted mismo, se suelese por sí solo. Y vea. Vienen dos galiones. Vamos a cambiar la técnica. Míralo. Vamos a poner todo por deshacer del barco, colgando con las hojas. Cuando se acerca el galión español, nos soltamos. Nos metimos debajo del agua, pasamos para el otro lado. Cuando estos güeyes estén pasando al nuestro, que ya no hay nadie. Pasamos por debajo del otro barco. Nos metimos atrás, agarramos el cañón y sacamos la chucha. ¿Y usted cree? ¿Quién es el capitán aquí? ¿Quién es el huevo? ¿El libro que dice aquí, güeyón? Capitan. Capitan. Capitan, rojada. Esta güeya es rojada, güeyón. ¿A dónde la estrella? Claro, y la estrella, el serie. ¿Qué es el de alta mar, güeyón? ¿Me entendí? ¿Qué es el de alta mar, güeyón? ¿Me entendí? Chuta. Ya, tráeme la camisa roja, güeyón. Tráeme la camisa roja. Chucha, ¿sabes la camisa roja, güeyón? Puta, se pone la camisa roja, se empieza a descolgar por el lado acá. Bueno, mirá, ya se dice, ¿sabes la camisa roja, güeyón? Para creer que no hay nadie, güeyón. No van a disparar, ni nada. ¡Claro! Se pone callando, no puede gritar, porque lo cachan. El huevo gritaba para adentro, ¿cacháis? No, pues sí, los güeyones cachan, cachan, la güeyón. Entonces se suelta con ese tiempo, por debajo los güeyones. Ni uno se escucha, ni una güeyón se sube por el otro lado. Y con los callones, los españoles, güeyón, lo agarran al barco, mirá, y lo hacen mierda con todos los güeyones, güey, ni ganaron, no sé, ¿sabes? ¡Muyo, güeyón! ¡Sala, güeyón! Puta, levantar al capital en la anda, pues, güeyón. Lo tiraron de un barco, me lo chocaron. ¡Ah! ¡Ah, qué le fue lo que me hizo! ¡Exacto! Y, bueno, cuando ella cayó en el cico, cuando le ponía los ojos en la mano, hacía... ¡Ah! ¡Oye! ¡Qué manera, güeyón! Cuenta la leyenda que fue, eran días de gloria, güeyón, ¿eh? ¡Oye, qué manera de pasarlo bien, güeyón! La misma rutina, güeyón. Ya lo felicito, le agradeció, güeyón. Y confiaron en él, puta, los jóvenes que hacían así, pues, güeyón. Así, pues, güeyón. Sí, ahí hay que confiar en el caminano. Claro. Sacó la camiseta roja, chá, ¿eh? Sacudió bien, limpió un poquitito. Y la colgó. Comenzó con el loro, güeyón. Y durmió, chá, el caminano. Al otro día, la misma, güeyón. ¿De nuevo? Y entra corriendo a hacer eso, güey, medio burá de la noche anterior. De la noche anterior. Ah, cocinaba, me duele la cabeza, güeyón. Bueno, mirá. No sé cuál va a ser la técnica ahora, güeyón. Es si usted la miraba afuera, está la miraba. Pero qué es lo que veis? No, me da usted, güeyón. No me metan en, güeyón, güeyón. Yo, yo como dije, güeyón, cagué. Yo no, no, cagué, güeyón. Bueno, se le da antes, güeyón, es capitán. Se me miraba, güeyón. Y le cambió el rostro. ¡Chuta! Los músculos faciales se fueron a la mierda, güeyón. Se le empezó a llevar la cara así, empieza a chaspirar, güeyón. 12 galeones españoles, güeyón. El güeyón se decía así mismo. Ah, güeyón, si eso no. La güeya poca, ¿eh? No, no, si eso no. Capitán, estamos todos, güeyón. Pero ansiosos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué piensa, güeyón? Capitán, capitán, quédense el güeyón, ¿no sabe al lado de él? ¿Le traigo la camisa roja? No, güeyón. Tráeme los pantalones café, coche. Lo bueno es que con esto del corte de agua, estar sin agua un día, el embajador de Sudán en Chile se sintió como en casa. Que es pobre, es pobre ese país, güeyón, realmente pobre. De hecho, es un país que ni siquiera tiene escudos, tiene Báltica nomás. La güeya poca, no sé. Así que, bueno, a mucha gente no le afectó el corte de agua. Por ejemplo, a Michelle Bachelet con agua sin agua, se lavaba las manos igual. Ah, no lo mismo. Es verdad, sí. Ricardo Lagos, por otro lado, tampoco le afectó. Lo que haré raja nunca se ha salido con agua. Bueno, lo bueno sí es que aguas andinas... Muchas gracias. Lo bueno sí es que aguas andinas, en el día del corte, pensó en las mujeres y en su página web puso una foto de Fabricio para que las mujeres por lo menos se pudieran mojar los labios. Bueno, vamos a... Ese es así el... Sí. Pero bueno, siempre los candidatos presidenciales, güeyón, nos dan material de hueveo. Hace poco, no sé si se enteraron que París y no encontró mejor idea, güeyón, que tomarse ocho botellas de whisky, güeyón, y salir a manejar. Obviamente lo pillaron los Paco, carabineros. Y ahí vienen, ¿qué pasó? Nada, pues, güeyón, si ni con ocho botellas de whisky marca dos puntos. Eh... Es terrible, sí. Sí, pobrecés. Es terrible. A mí me da pena. Sí, a mí me da bastante pena. Ni Rubén Campos le presta ropa a París, sí. Pero bueno, vamos a... No, Rubén se acaba. De estos distintos candidatos y políticos, por ejemplo, la derecha se está asesorando para, después de vuelta de vacaciones, llegar con estrategias políticas un poco más power. De hecho, Ana Bombay, creo que se fue a Egipto a asesorarse por otras momias. Bueno, la verdad es que yo sí que estoy con mucho ánimo porque tenía dos hojas llenas sobre chistes de comunistas en dictadura, pero desaparecieron los huevos, ¿sabes? No sé dónde pueden estar. Sí, huevos. Pero sí, huevos... Así con la política. Bueno, me reí mucho la semana pasada y esta semana porque la democracia cristiana estaba muy contenta, muy feliz porque a sus primarias habían ido a votar 50.000 personas. 50.000 personas, ¿qué es eso? Un concierto de Iyapu en la Universidad de Olfibáñez tiene más público. La Universidad de Olfibáñez. La Olfibáñez, hueón. Ahora no intenten buscar el Twitter de Iyapu porque no tienen, ¿sí? Con los seguidores que tuvieron en los 80 quedaron hasta acá, los hueones. De verdad, no quieren absolutamente nada más. Bueno, no sé, en relación al estudio científico sobre Iván Moreira, ¿lo captaron o no? ¿Leyeron algo sobre eso? No. Gracias. Eso lo explico. No, 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 bueno, de hecho había un estudio científico sobre Iván Moreira que se que uno era tan fácil que uno tenía glóbulos rojos, pues, imagínate. No es que él tenga leucemia, no tiene. A todo esto es una lástima que las personas con leucemia no puedan ver programas en HD, no tienen plasma. Bueno, vamos a... ¿No tienen plasma? ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, de Goldborn, ¿para qué vamos a hablar? Goldborn pasa lo mismo con la buena Nati, nadie lo conocía hasta que abrió la boca, pero bueno. Bien, la verdad es que vengo llegando de una feria de las pulgas, que se hizo en el hogar de Cristo. ¿Una feria de las pulgas? Sí, una feria que estuvo ahí en el hogar de Cristo fue bastante buena. De hecho, la otra vez me encontré con un amigo, me dice, hueón, no sabéis nada, hueón, fui a comer al hogar de Cristo y ese perro muerto, hueón. ¿No pagaste, hueón? No, yo soy el chef. No, mira, hueón, qué terrible. Eso no es... Qué terrible, hueón. Hay gente que no se ríe de esas cosas, pero bueno. Perdón. Bueno, así funciona. Obviamente también vamos a hacer un poquito de magia acá en el escenario. Ya viene el ícono de la coprolalia y la decadencia moral, Don Carter. Pero antes les voy a comentar un poquito sobre el espectáculo. No sé si supieron que ya nació la guagua de Shakira. ¿Sí? Bueno, lamentablemente una tragedia. Nació ciega, tonta y sordomuda. Pobre guagua. No se ríen, no discriminen. Hay gente que ha llegado así a la UDI, hueón. Bueno. Es curioso eso de la guagua, hueón. Con todo lo que se mueve y se retuerce esa mina. Yo pensé que le iban a sacar la guagua por la axila. Pero no salió de esto tanto que mueve el vientre esa mina. Es impresionante. Al parecer la guagua la sacaron y la armaron afuera. Bueno. Bueno, obviamente vamos a tener un poco de magia para eso. Necesito acá al ícono de la coprolalia. Y la decadencia moral del señor Don Carter. ¿Cómo está Don Carter? La decadencia moral. ¿Cómo está Don Carter? Muy bien. Yo tengo que que se ponga acá. La decadencia moral. Bueno, así funciona. Me cagaste bien cagado. No, pero es un halago. No, es un halago. Es un halago. Bueno, estaba hablando del tema de Chequira. Todo esto es fruto del amor. También ocurre en la farándula. Camila Natchez, de hecho, se enamoró de su novio cuando se cruzaron sus miradas. Así ocurre en la farándula. El amor está presente en la farándula siempre. Bueno, Kenita Larraín siempre se ha enamorado del primer valedista. Bien, vamos a tu amor valedista. Bueno, yo también soy un hombre enamorado, Don Carter. Me imagino. Siete años de casado. Siete años de casado, un hombre completamente enamorado. Hace poco mi mujer me dijo que tenía una fantasía sexual. Acá la gente hace. Sí, maravilloso. Ella quiere tener sexo en el asiento trasero del auto. Que yo maneje. Esa parte no me importa. No importa. Me considero un hombre afortunado. Me considero un hombre afortunado y enamorado a la vez. Yo también tuve otras pololas antes. De hecho, tuve una polola que hacía películas porno. ¿Ah, sí? Sí, eran películas triple X. L, una guatona buena. Enorme, enorme. De verdad, era gigantesca. Comía porquerías todo el día. Comía chatarra. De hecho, a veces yo la hacía sexo oral y me quedaba en la boca con esa brava Big Mac. Pues bueno, mira que asqueroso. Pero bueno, no es asqueroso. Pero ella sí, ella era un poquito rellenita. Yo siempre estaba enamorado, entonces en todo caso tengo un amor platónico. Me encanta Megan Fox. ¿La conocen? Es guapísima Megan Fox. ¿El apellido o me gusta? Fox. Es guapísima Megan Fox. Me encanta siempre. Está tan bien hecha, todo bien puesto. Sus ojos. La mina debe menstruar al mío. Bueno, vamos a... Pierna dulce. ¿Ah? Pierna dulce. Es preciosa ella. ¿Qué pasa? No, estamos en horario. Bien, don Carter, usted me va a ayudar en esta magia, pero voy a necesitar... Eduardo. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Eduardo Fuentes hace poco fue a comer al casino de la red. La garzona le dio a comer y este cual le mordió la mano. Mira, esa guay no se hace. No me mordas la mano al que le ha de comer. Y esa guay no se hace. Te cagó bien cagado, ¿ah? Bueno, Eduardo. Tienes por ahí un billete, necesito un billete de 20 mil pesos. Yo sé que tú tienes. No, no tengo 20, Luquita. Ya, porque no estamos guayando. No tengo 20, ¿por qué crees que...? Ah, por eso. Bueno, por eso. Por eso se va. Bueno, 5, Luca, 10. No, tampoco. Ah, no, sí, sí, creo que tengo aquí 10. ¿Bien? Fue lindo mientras duró. Ahí está. Un billetito, creo que lo tenga acá don Carter. Hay testigo, ¿ah? Hay testigo que te lo pasen. Y antes, don Carter, le voy a entregar esto. Yo sé que usted estuvo de cumpleaños la semana pasada. Sí, señor. Usted ha sido me ayudante por siempre y no le traje ningún regalo, así que ahora le traje esto, que es una lata de salsa de tomate. Bueno, de alguna manera le podrá servir, ¿sí? Creo que la sujeta así y la va a tener todo el tiempo. Yo voy a intentar hacer algo de magia con dinero, ¿está bien? Vamos a acomodar aquí esto. Bien. ¿Estoy viendo el Carter? Sí, señor. No, 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 todo bien. Estoy tratando de ver qué mierda dice aquí. Ah, portuguesa. Salso portuguesa. Bien. Quiero que me entregue acá este billetito. Se puede ver que es un billete completamente real, ¿sí? Se ve a la cámara, ¿no? Ahí está, un billete completamente real. Y es importante para esto tener, bueno, absolutamente solo las manos y el billete, ¿ok? Un billete de 10.000 pesos, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a doblar así por la mitad. Lo doblamos nuevamente por la mitad, así. Una vez más por la mitad y ya vemos que el billete va cambiando de forma, ¿no? Sí. También va cambiando de color, va cambiando de dibujo. Se ve ahí, ¿no? Excelente. Lo mejor de todo es que cambia de diseño. ¿No te escribes? Esto es buenísimo, ¿eh? Cambia de diseño y cambia de valor. ¡Placado! ¡Aplausos de Fontánica! ¡Bien! ¡Muy bien! Bien. Ahí está. Lo puede tener. Este es el pavo por ser... No, 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 es que tranquilo. Tranquilo que se viene su regalo. A propósito, tranquilo, que ya se viene su regalo. Lo tengo acá, un algo grueso y alargado para usted. No, es un plumón, no se preocupe. Quiero que lo tenga, ¿sí? Y quiero que le haga una firma a ese billete, ¿ok? ¿Mi firma real? Háganle su firma, don Carter, siempre con la misma, güey. Háganle. Aquí la voy a hacer, ¿ahí? Bueno, bien. Don Carter, mientras hace su firma, le voy a comentar que en mi faceta de escritor estoy participando en el Santiago Cien Palabras. Invité a participar a mi viejo ignorante. Dijo que no, que no se sabía tantas. Mira, güey, ignorante. Es ignorante, güey, se masturba con preservativo para el SIDA. Puede ganarse de eso ya. Eso ya es demasiado, güey. Demasiado, pero bueno. Ya, señor. Bien. Quiero que me entregue acá el plumoncito. Muy bien. Y, por supuesto, la firma. Sí. Ah, pero la... Si vota, ¿qué? Si va a empezar a... Si es mi firma, pues, güey. ¿Qué? Bueno, cuando digo que es el ícono de la coprolada y la vulgaridad, bueno, es por esto. Mira. Es mi firma. Bueno, Don Carter, da igual. Es mi firma. Necesito que tome así entre sus dos manos ese tarrito. ¿Sí? Y que se ponga acá de este lado. ¿Ok? No taqué. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a arrugar este billete. Uy, no lo arrugí, ¿qué le duele? Así de esta forma. Don Carter, te lo chiste lo hago yo en esta parte. Sí, se me olvida, se me olvida. Aquí está. Vamos a mostrarlo una vez más. Aquí está. Va a estar así como arrugadito, bien arrugadito. Va a quedar más arrugado que el escroto de Carlos Larraín en un sauna. Bueno, me imagino yo que debe estar así. Sería raro que alguien salga a desmentir eso de R.N. No, Carlos Larraín no tiene el escroto arrugado, huevo. Lo tiene bastante liso, huevón, y salado. Bueno, vamos a... Viendo a Carter, vamos a hacer lo siguiente. Creo que se ponga acá porque vamos a trabajar para esta cámara. Solamente un billetito, ¿ok? Este billete va a ser su... su premio. ¿Ok? Vamos a hacerlo así, mirá. Uno, dos, ahí está. Y... Está caliente. Tres. Se ve bien, ¿no? Qué bueno. Desapareció. ¿Sintió algo extraño o no? No, nada. Nada. ¿Dentro del tarro? No le lujo tampoco. No sé qué mierda hay aquí. Tranquilo, don Carter, porque traje acá una brelatas. Pero, momento, momento, porque esto tiene una abertura. Bien, creo que se acerca acá conmigo a la cámara, que está... Ahí está completamente cerrado, ¿no? Se ve, sí. Bien, vamos a... Aquí vamos a hacer esto. Vamos a abrirlo, así, de esta forma. Se ve, está la salsa de tomate. Y ahí dentro, mirá, solamente un billete. Un billete ahí dentro. Y la lata. ¿Lo puede sacar usted mismo, por favor, don Carter? Yo no me quiero ensuciar las manos. Yo he tenido la mano roja hoy. Mira. ¡Carter! Pero, mira... Solo un billete. ¡Incensura! ¡Incensura! Aquí está, aquí está. Solamente un billete que ahí está, justamente con la firma. Ahí están los aplausos de Pontani. Buenísimo, ¿no? Qué bueno. Con firma y todo. Bueno, el billete me lo prestó. ¿Es fácil meterlo? Me lo prestó. Así no. ¿Adentro del tarro te digo? No, no es tan simple. Porque hoy quiero... ¿Me enseñáis el truco? ¡Caís, son Carter, por la que esto me ha quedado en mí! ¿Me enseñáis el truco? Ya, dígame. Se me olvidó la hueá que venía. ¿Ves? Me interrumpió. Porque me dijiste gracias. Ah, no. Esto me lo regaló Eduardo Fuentes. O sea, me lo prestó Eduardo Fuentes. Pero bueno, como fue su cumpleaños la semana pasada, esto es para usted. Ahí está, un regalo para él. Un aplauso espontáneo para don Carter. Eso es todo. Eso es todo, señor. ¿Me puedo retirar? Se puede retirar, muchas gracias. Ya. Aplauso nuevamente para don Carter. Oye, no, el aplauso para él. Bueno, bueno. 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 Y cagué yo con 10 lucas. Oye, las 10 lucas. Pero sí dije que era un regalo para... Pero aquí, bien y bien, nos vamos. Yo te devuelvo el... Bueno, probablemente le gustó la rutina, ¿o no? Tiene más vacíos mi rutina que la ley Hinsbetter, pero bueno, da igual. Terrible esa ley, güey. De hecho, es tan ridícula, güey, que ya quieren procesar, güey, al chacal de la trompeta por encapuchado, güey. Mira esa güey, no puede ser. Lo mismo, güey, que... La misma estupidez que el Consejo Nacional de Televisión, que quería censurar a Sado Gigante y al chacal de la trompeta porque consideraban que era una porno musulmana. Mira la güey, nunca ha sido. Pero bueno, es terrible esto de esta ley. Es bastante dura. De hecho, bueno, por eso Hinsbetter quería reunirse con Luciano Pitronello, este joven anarquista que perdió una extremidad. Lamentablemente ya no va a poder cumplir su sueño, que era poner una tienda de ropa de segunda mano. Ahora él se dedica... Sí. Ahora él se dedica a armar pareja, a hacer gancho entre sus amigos. Bueno, vamos a... ¡Muchas gracias! ¡Licencia! 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 Oye, tengo que dar dos informaciones. La primera es que me informan desde la UNEMI que ocurrió una luz y probablemente se produzca un corte de agua el día lunes pasado. Atrasados los hueones. ¡Para viernes! Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿buedo qué? ¿Cómo estáis? Buenas, Cebolla. ¡Buenas, Cebolla! ¿Cómo estáis? ¿Vienes tú? ¿Cómo te ha ido, mamá? Bueno. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. ¡Buenas, dile! ¡Buenas, dile! ¡Buenas! Hola. ¡Buenas, bueno! ¡Hola! ¡Hola, papaya! ¿Por qué vienen llegando atrasados? ¿Por qué siempre? ¿No me saludáis? ¿Por qué siempre estáis solos? Bodoque, tú de que naciste estáis solos. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, huérfano. No, 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 para, para. ¿Si este huérfano? No, sí, para. No, déjate, déjate lo de conozco y que ya estoy agudido que me digan así. Soy huérfano, ¿y qué? No, no, para. Ustedes dos están muy equivocados. ¿Por qué? Porque un huérfano cuando chico tuvo cariño o aprecio. ¿Y este? Este huacho. Ah. ¡Oy! Sí, boludo, sin duda. Oye, no se ha empezado. ¿Por qué? Cuando yo conocí al Bodoque, el Bodoque andaba con dos niñitos más. ¿Viste que andaba con más gente? Y andaban todo el día. ¿Dónde está mi mamá? No sé. ¿Dónde está mi papá? No sé. Orfanato San José. ¡Oye! Me seguís molestando y te voy a lavar el pelo. ¿La trabé? La trabé. El Bodoque me invitó a almorzar y cocinó él. ¿Viste? ¿Sabés qué hizo? ¿Qué hizo? Guacholomo. ¿Se quedó bueno? Por lo menos mi mamá no se metió con un púdul y naciste vos. Oye, qué es cochino el púdul, huevo. Sí, ya. Oye, ya empecemos luego, que estoy nervioso. Sí, ya estoy nervio acá. Sí, ¿alguien tiene un cigarro? Por último, yo lo armo. Oye, oye, que te pasa, imbécil. Ya, más encima vos andáis con polera y afuera hace caleta de viento. Oye, ¿corría un viento afuera? Sí, sería bacán volarse. ¡Oye! Fíjese, como la hoja en el invierno. Sí, como la hoja en el invierno. Vamos a conversar los dos en la casa. Vamos a conversar en la casa. Oye, mira para la casa. Anda para la casa. Anda a mirar para la casa. ¿Van a echenpi? No. O sea, que ustedes andan muy divertidos y andan muy loquitos. Sí, de no chiste, mira. ¿Qué pasa si una farmacia de un verde se quema? ¿Qué pasa? Qué ahumada. Papaya. ¿Qué? ¿Qué pasa si un frujelé se cura? ¿Qué pasa? ¡Gomita! Papaya. Papaya, ¿qué pasa si tu hermana se cura? ¿Qué pasa? ¡Tostán! 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 Además, no piense con tonteras. Mira, acá viene sin censura, pero yo voy a contar chistes sanos. ¡Hagamos un choco! Sí, porque voy a contar chistes sanos. ¡A mí no me interesa! ¡Sin censura! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Déjate pegarme! ¡Déjate! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Sabes cómo se le llama a los que le pegan a otros? ¿Cómo? Fuertes. La mayoría de las veces son más fuertes, sí. ¡No, en este mapa vamos a conversar los dos en la casa! ¡Vamos a conversar en la casa! ¡Oye, invírame para la casa! ¡Pájame para la casa! ¡Ya, basta! ¿Fan de Chepi? ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Hagamos un show familiar! ¿Familiar? Eh, sí, para la familia. ¡Chau, compadre! ¡Nos vemos el sábado! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡No! ¡Sin cintura! ¡Vamos a hacer cintesanitos! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Para! ¡Ya! Yo no tengo la cosita chica. No, la tenís para adentro. ¡Ya! ¡Dejémosla hasta ahí! ¡Dejémosla hasta ahí! ¿Ses qué? ¿Ses que soy terrible mal hablado, loco? ¿Por qué? Porque yo al papá ya lo vi en el baño delante, en el camarín, y estaba así. ¡Tan grande! Estaba haciendo canaleta para no mojarse los pies. ¡Ya, ya! ¡Mamá, mamá, délájate, délájate! ¡Está aquí, la hermana! ¡Joder, se están molestando, hombre! ¡Despida, inhala, instala! ¡Inhala, instala, inhala, instala! ¡Hermano, no te enojes por pequeñeces! ¡Pero sí me están molestando! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, se sufre! Sí, yo voy a mostrar el primer chiste, y es sanito. Ya, dale, ahí. Y alguien viene donde la mamá y le dice, ¡Mamá, mamá, en el colegio todos dicen que soy un gánster! ¡No te preocupes, hijo! Yo mañana voy al colegio y lo arreglo. Está bien, pero haz que parezca un accidente. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí, te es sanito! ¡Ya, mira! Llega un niñito y le dice a la mamá, ¡Mamá, mamá, en el colegio todos me dicen desodorante en spray! ¡No le hagas caso, Axel! ¡Hijo! ¡Hijo, ¿qué te pasa? ¡Rexona! ¡Rexona! ¡Ya! ¡Sí, te es sanito, sanito! ¡Sí, es sanito! ¡Llega! ¡Llega el niño! ¡Llega el niño y le dice a la mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué salís todas las noches? ¡Cállate, hijo de puta! ¡Oye! ¡Sin cintura! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sin cintura! ¡No, sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin nada! Porque en esa parte no me... ¡Vamos a conversar los dos en la casa! ¡Vamos a conversar en la casa! ¡Oye, mírame para la casa! ¡Ya! ¡Van! ¡Dame, sepi! ¡Oye, mira! Llega el niño y le dice a la mamá, ¡Mamá, mamá, en el colegio todos me dicen inesperado! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! Llega el niño y le dice a la casa y le dice... ¡Mamá, mamá! ¡Tan bueno! ¡Oye, que la goza! ¡No, no, tan tan bueno tan mamá! ¡Oye! ¡Estamos hablando de otra cosa, imbécil! ¡Te chiste, chiste! ¡Ah, chiste, chiste, chiste! ¡No! ¡Solamente chiste! Llega el niño y le dice... ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio todos me dicen L'Oreal Paris! ¿Y por qué, hijo? Porque yo lo valgo. ¡Sanito, sanito, sanito! Llega un niñito y le dice a la mamá. Mamá, mamá, en el colegio todos me dicen que soy peludo. ¡Roberto! ¡El perro está hablando! ¡Sanito, sanito, sanito! ¡Sanito, sanito! ¡Sanito, sanito! ¡El perro que habla! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! ¡Sin cintura! Llega, llega el niño y le dice a la mamá. ¡Mamá, mamá! ¡La luz se come! ¡No, hijo! ¿Por qué dice eso? ¡Ay, que el otro día el papá le dijo a la empleada! ¡Ya, Marilu, papá da la luz que te la vaya a comer doblada! ¡Oye! ¡Sin cintura! 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 ¡Eso, que hay mucha gente acá! ¡Me gusta, me gusta! ¡Hay caleta de gente, pero... ¡Hay harta gente! ¿El memo? ¿Qué memo? ¡Ya, pues qué memo, pues! ¡Oye! ¡No importa, la idiota! ¿O cuánto con lo mismo? ¡Eso, la música, mira! ¡Eso, bien! 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 ¡Re! ¡Gay! ¡No, ya! ¡Jajaja! ¡No te molestan a mí! ¡Sin cintura! ¡Sanito, sanito! ¡Sanito, sanito! ¡No, vinemos! ¡Papaya! ¡¿Qué?! ¡Papaya! ¡¿Qué?! ¡Papaya! ¿Qué quieres? ¿Y el memo... ¿Cuál memo? ¡Sago, cuál memo? ¿Qué memo, güeyón? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué tarado, este! Con razón lo dejaron botado a sus papás. ¡Oye! ¿No? ¿Y la mamá tuvo gemelos? Sí. ¿Y se murió el más weón? ¡Oye! ¡Rulo, controla tu vocabulario! Menos mal que la gente no sabe que se cayó fuera del baño recién. ¿Sí? ¡Mira, no es de un cojo! ¡Más encima, anoche se meó en el camarote! ¿Vos te measte en el camarote? ¿Qué te metís y te di vuelta el cochón al tiro? Sí, me está durmiendo abajo, que todo me hago. No, no, no. Llega y me está en la casa y me dice, mamá, mamá, en el colegio todos me dicen maricón. ¿Y por qué no les pegáis? ¡Ay, que son tan lindos! ¿Qué es que no se puede ser maricón? ¡Ya, ya, ya! ¡Es un personaje, un personaje! ¡Con las manuchadoras! ¡En fuerza, hermano! ¡Arriba! ¡Me gusta la tura! ¡Vámonos! ¡Chiste sano! ¡Llega! ¡Llega un niñito! Bueno, ese es el maricón de octahora, ¿eh? ¡Ya! ¡La me va a volar! ¡Es que volar, que es que volar! Oye, oye, ¿por qué hay el ojo tan rojo? Eh, es que anoche estuve leyendo. ¡Tú leyendo, tú no tienes libros! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Ese hoy ya tiene una Biblia! ¿En serio? ¡Le quedan dos páginas nada más! ¡Es que le saco la hoja para que no se me olvide dónde voy! ¡Ah, sí! ¡Vamos a conversar los dos en la casa! ¡Vamos a conversar en la casa! ¡Oye, invita para la casa! ¡Llega un niñito y le dice a la mamá! ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio todos me dicen caquita! ¡Cállate, mierda! ¡Sane, sane, sane, sane todo! ¡Llega, llega el niño y le dice a la mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Los pijamas se chupan! ¡No, hijo! ¿Por qué decís eso? ¡Ay, que anoche escuché cuando le dijiste al papá! ¡Y a Juan Carlos! ¡Sácate el pijama para chuparse! ¡No! ¡Muy bien! ¡Rulo! ¡Los pijamas! ¡Los pijamas! ¡Los pijamas! ¡Somos pocos, pero locos! Llega el osito polar, donde el osito polar papá le dice ¡Papá, papá! ¿Estáis seguros que yo soy un osito polar? ¡Sí, hijo, pues qué? ¡Es que tengo frío! ¡Y murió de hipotermia! ¡Ya, ya, ya! ¡Sanito, sanito, sanito, sanito! Llega el niño a la casa y le dice ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio todos me dicen bodoque! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No soy cruel! ¡No soy cruel! ¡Soy mala! ¿O hay que me pegás con el moñito de tu hija? ¡Por lo menos a mí me dejan verla! ¡Oh! ¡Ven! 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 Oye, ven, vos, vos sos malhablado, loco. ¿Cómo decís que el papá ya no vea a su hijo? No. O sea, sí lo veo, loco. ¿Cierto que lo veis? Sí. ¿Por Facebook? Sí. ¡Oye! ¿Qué te reís tanto? No sé, el abuelano. El abuelano, no. Bueno, a lo mejor mi hijo a mí me verá por Facebook, pero yo sé que es mío. Sigamos con lo que está corto en esa parte, ¿verdad? No, no. 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 hagá la vuelta y le dice «Mamá, en el colegio todo me dice inoportuno, cierre la puerta que quieran». Somos poco pero locos. Relájate. La verdad es que así no se puede cuando ustedes estoy diciendo… Mira, mejor cambian el juego, por favor. Todos. Vamos a cambiar el juego, por favor. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece Dios al T? En que? En que Dios es un Ser Superior. Y el T Supremo. ¿En qué se parece el tren más rápido del mundo a mi familia? ¿En qué? En que el tren más rápido del mundo corre 3.500 kilómetros por hora. ¿Y tu familia? Está bien, gracias. ¿Escuchiste bien, apustarado? Ya, por lo menos yo tengo. ¿Qué te dicen ya? No pasa nada. Se acabó. ¿En qué se parece una bomba a una cámara? ¿En qué? En que la bomba estalla. ¿Y la cámara? Estallada. Ah, bueno, bien. ¿En qué se parece una bomba a lo que tengo bajo el cierre? ¿En qué? En que la bomba estalla. ¿Y lo que tengo bajo el cierre? ¡Uy, ya, por lo menos yo! ¡Ya, no, ya, no! ¡No se me pregunta! ¡No se me gusta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Temos poco, pero hablamos. ¡Tapaya! ¿Qué? ¿En qué se parece el mar a tu hermano? ¿En qué? Que en el mar hay ballena horca. Ya, y mi hermano... ¡Acá, murió! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Aunque sea chistoso, con eso no se juega. Llega, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece una manzana a una sandía? ¿En qué? En que con ningún lado podía ser pastel de choclo. Inténtenlo, pues, inténtenlo. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Mira, mía! ¿En qué se parece una ducha a una gallina? ¿En qué? ¿En qué? En que la gallina pone los huevos fresquitos. ¿Y la ducha? Te refrescan los huevitos. ¡Ja! ¡Está buena! ¿Te bañás y te metías el agua? Sí. ¡Rulo! ¿Qué? ¿No sabés en qué se parece tu hermana a una foca? ¿En qué? En que una hedionda, pelúa y tiene bigote. ¿Y la otra? Vive en el mar. ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿En qué se parece un zapato de mujer a tu hermano? ¿En qué? ¡El zapato de mujer tiene tacos! ¡Ven, hermano! ¡Está colgado! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡La se espena! ¡Desc followers! ¡L! ¡Va, va! ¡Sí! ¡Cállate, mire! SIN HERMANO, SIN HERMANO. ¿En qué se parece un lago a un baño? ¿En qué? En que en el lago me baño. ¿Y en el baño? Me la hago. Sí, a veces. ¡Adiña! 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 ¡Oye! Eso es bullying. Oye, si vamos a pelear, pues ir a Viña, perdimos el fiograma, pero vamos a tratar de llegar. Y si nos ganamos la gaviota, yo quiero las patitas. ¡Yo quiero las alas! ¡Yo quiero el cuerpo! ¡Yo quiero el...! ¡No, no, no! ¡No, no! Mejor sigamos con lo que estamos. Mira, mira, mira. ¿En qué se parece un diputado a un preservativo? ¿En qué? En que el diputado es miembro de la Honorable Cámara. ¿Y el preservativo? Es Cámara del Honorable Miembro. ¿En qué se parece un hombre a una mujer? ¿En qué? En que el hombre es masculino. ¿Y la mujer? Masculona. ¿Y siempre? Sí, a veces. A ver, ya, a ver, ya, a ver. ¿En qué se parece un pozo sin agua? Caso. ¡A tu hermano! ¿En qué? El pozo sin agua está seco. ¿Y mi hermano? ¡Se colgó! ¡Se colgó! ¡Se colgó! ¡Se colgó! ¡Se colgó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Papá, ya no! ¡No! ¿Tú cómo le vas a poner a pelear acá? ¡Pero se está conectando a mi hermano! ¡No te podías enojar! ¡No! ¡No te podías enojar! ¡No te podías enojar! ¡Es que me dan rabia! ¡No te podías enojar! ¡No te podías enojar! ¿Vos lo quedó con qué? ¡No, porque tu hermano ya se murió! Siempre provoca la misma reacción. ¡Ay! Como si... Uno tiene alto y bajo. Sí. Este tiene más bajo que alto. ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, ya! ¡Sí, de verdad! ¡No te tanto enojar! ¡No te tanto enojar! ¿Qué? Si tu hermano es molestoso, burlesque, maleducado. ¿Por qué? Molestoso, burlesque, maleducado. ¡Pero por qué! Porque cuando yo lo vi colgado me sacó la lengua. ¡Y eso no se hace! ¡No lo voy a hacer! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. En mi vehículo. ¿Qué? Espérate, espérate, molestado a mi amigo papaya. Ay, ¿por qué? Para que ustedes sepan, el hermano de mi amigo papaya era una gran persona. ¿Al lado tuyo cualquiera es grande? Claro. Este chico, güey. El hermano de mi papaya toda su vida fue Boy Scout. Ah, sí. Mi hermano era Boy Scout. Ahí aprendió a hacer los nudos, el hueón. ¡Oh! 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 Entendieron nudos, porca. ¡Móvena, weas! Mira, tú empezaste esto, tú lo vas a terminar. ¡Cambiemos el tema! ¡No, que cambiamos el tema! Cambiemos el tema, cambiamos el tema. ¡Olé! 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 ¡Chavadillo! ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Olé! ¡Que viva Mallorca! ¡Olé! ¡Que viva tu hermano, que murió en la orta! ¡Olé! 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 ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Y que viva el Real Madrid! ¡Que viva! Y que viva tu madre, que te dejó al París. ¿Sabís qué, hermano? ¿Qué? Estaba citado con mano. ¿Qué? Con eso no se juega, loco. No se desubicó. Esos temas no se tocan, loco. ¿Y si vos estáis molestando, mi hermano, por cualquier rato? ¡Olé! ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Y que viva Sevilla! ¡Olé! ¡Que viva tu hermano que saltó a la silla! ¡Ya basta! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¿Qué te pasó? Nadie a creer que quede colgado, huevo. ¡Olé! ¡Mira, arreglada! ¡Ahora! ¡Suéltame! 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 ¡Si te molestó 200, sobe! Si te molestó 200, 200. 200, 200. ¿En qué se parece? ¿Un borracho? ¡No, cacha el marco! ¡No, un borracho nada! ¡Cacha el marco! ¿En qué? ¡El borracho cuando vomita se... ¡Brrr! ¿Y mi hermano? ¡Ya! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Oh! 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 Bueno, si ustedes piensan que él es un personaje, no, él es hueón todo el día. De verdad, es tan hueón que hace huevos revueltos y le quedan separado. ¿Y qué molestáis vos al bodoque? ¿Qué? Si vos sos más hueón que el bodoque. ¿Y por qué? Porque vos hiciste una cerca. ¿Y? Te quedo lejos. ¿Y vos qué te quedes callado si vos sos más hueón que todos nosotros? ¿Qué? ¿Y si oye? Es más hueón que todo. Lo mandamos a Colombia con plas coca. ¿Y? Trajo pepsi, po, güey. Está malato, güey. Vamos a traer una cuestión tira. No, ¿qué molestáis a Cebolla? Si vos sos más hueón de los cuatro. Eso sí. ¿Y qué? A vos anoche, cuéntala a todos, porque te robaron la tele. ¿A cualquier día te cuento a la tele? Sí, pero no cuando la estáis viendo, vos Gil. Más encima, el Gil salió a traer ladrones y se lo quedó control remoto. ¿Y qué? ¿Si los cagué igual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le saqué las pilas? Oye, ya estoy transpirando. Alguien tiene un papelillo para secarme. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¿Vamos a conversar los dos en la casa? ¿Vamos a conversar en la casa? Oye, invita para la casa. Anda para la casa. Anda para la casa un día, para que te salga. ¡Ya, basta! Córtela. Te propongo otro juego. ¿Cuál? Juguemos a los... ¿Qué le dijo? No, juguemos a lavarte el pelo. ¿Qué tiene hoy? Seguro conocí el shampoo. ¿Sabís que así una vez lo vi en el baño? Y era de hierba. ¡Ya! Profe, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, profe. Ah, ja, ja, ja. ¿Cómo lo estamos pasando? Todo con la mano. Bueno, yo lo estoy pasando estupendo. Pero que ustedes también en su casa. Mire, vamos a hacer una cosa. Pero la mano se le ocurre. Que nos vamos a separar hace un ratito. No los dos, con ellos, los que están en la casa. Así un ratito, estamos de regreso con más rutina en Mentiras Verdaderas de Recuerdos. Esta noche de nuevo. Vamos y volvemos. Estás viendo las mejores rutinadores. Porque este es el festival del humor de Mentiras Verdaderas. Oye, ¿y qué es de Joao? Sí. Sí, evidentemente no nos podemos olvidar de nuestro gran amigo Joao. Y hoy le damos la bienvenida al restaurante Fogo y Leña, que está ubicado en Termas Internacional. Y solo por este fin de semana tiene una promoción con solo nombrar. Ustedes ya lo saben, Mentiras Verdaderas. Pagan cuatro y comen cinco. ¿A dónde encontrar eso? ¿Y dónde podrán ustedes disfrutar de la mejor carne a la espada y contenedor libre, comida brasileña? Bueno, búsquenlo en www.fogoyleña.cl. Más información, si usted lo requiere, al 846-6428. ¿Ok? Ya lo saben. Fogo y Leña. Y volvemos al festival del humor de Mentiras Verdaderas. Les quiero contar una cosa. ¿Ustedes se acuerdan qué se siente aquí de repente? Aquí estoy de verdad encontrando unos torpeos, unos torpeos de chistes, de estos sin censura. Y así nomás, yo creo que uno de estos mínimo lo vamos a recordar en este momento. Así que siéntese, rígase, pásenlo bien. Mi compadre, a lo mejor en unos andamios, a ver, limpiando vidrio como loco, en un edificio nuevo, en un piso 84, en un piso 84. Bueno, mirá, en un piso 84, no vinís para abajo, no vinís para abajo. En un piso, bueno, estoy mareado, estoy mareado. Oye, chú, ¿te sabés que me vino a cagar esto y que me cago, tengo que dejarlo? Oye, pero baja con cuidado que esta cuestión se desigilide, weón. Ya, ya empecemos así un poco, va a ser que a la ventana, pero da el paso al tiro, pues, weón. Y ahí, compadre, da el paso a la ventana. Y el andamio, ¿qué hacíamos? A ver, weón, baja a los pisos, se mete al ascensor, baja, no había baño en los otros pisos, estaba en construcción. Primer piso, se mete al baño y está en lo mejor, y escucha de repente. Último cadena, weón. Le rompe toda la weón delante del baño, el weón quedó mirando todo el paisaje, cagando así, weón, los dos weones que estaban en el andamio, weón, los amigos ahí, weón, salto con la mierda. Y cagaron los weones, sangre, weón, para cagaron. Y el weón ahí, weón. Y no hay allá que así, empieza a llegar gente, corría a los otros trabajadores del primer piso, y el weón ahí cagando todo ahí. Y el weón allá que me iban a hacer, se ponía encima de simulares, weón, como que estaba ahí en el esquino del rincóncito, pero con los pantalones ajos, todos los weones. Veía como llegaban los weones, mirá, agarraban un pedazo de brazo, cuanta, y el weón aquí tratando de que ni se limpió, ni una weón, no se limpió el weón, no. Y el weón ahí escuchando, y veía que puta, por el medio accidente, mirá, para echar el baño para cagar, mirá. Son mis compañeros, conchileros, compañeros de abajo, weón. El weón se queda escuchando un poco más, empieza a llegar las ambulancias, los otros amigos de ahí del mismo edificio, weón, los parientes, weón, el subgerente, el gerente de la empresa. Una chacala de weones, y el weón haciéndose el weón ahí, se corre a un lado, llega a la esquina, tomó un tais, y llega a la casa. Y llega a la casa, puta, mi amor, te he cagado. Sí, por el olor, pa' mí, venís cagado, sí, debo reconocerlo, debo reconocerlo. Pero, ¿qué te pasó? Bueno, perdón, tú, no sé, a mí no, pero, le cuento, mi amor, estábamos arriba del andamio, y empecé a contar, pues, weón. Estábamos arriba del andamio, y lo mejor, estábamos con el Ricardo, weón, y con el Martín, weón, se fueron cagando para abajo, los weones, justo cuando yo estaba cagando, weón. Se les tiene que haber desequilibrado a esas weón, porque el andamio estaba malo, weón, yo me acuerdo que estaba malo esa weón, y no teníamos ninguna medida de seguridad, weón, estábamos dejando de la carga, y se vino abajo, cortó toda la pared de adelante, weón con la puerta y todo, se fue a la chucha, cayó el andamio, y llegaron todos los weón, y yo cagando ahí, weón, y me llegaban a hacer, me subí los pantalones, no me limpié ni la raja, ni ninguna cosa, weón, llegaron los parientes, quedó la cagada, y su gerente alegando con el gerente, weón de las medidas de seguridad, el organismo molestado, todas las weón, y llegó la ambulancia, todos los weón ahí, metían en dos weón ahí, los dos weón muertos, un pedazo allá, no puedo entender, está la weón, pero, ¿qué hiciste? ¿qué haces? ni una weón, que no me iba a poner a conversar con ellos, nada que ir, yo estaba cagando, que tengo que ir con la weón, y ellos se cayeron en la weón, pero me da una pierna enorme igual, son mis amigos, los quieren en alma, está la weón, pero ya cagaron ese par de weón, y yo no me quiero metir, porque la indemnización, después de toda la weón gubernamental, que van a ir en medio de cagarse, el edificio, toda la weón, para que trabajar, weón no parar, y hablar, y hablar, y hablar, bueno, pero, ¿qué se hizo? nada, ahí, llegó la familia, le dijeron que le iban a dar por lo menos, o de acá, weón, le iban a dar como 80 palos, jugando de indemnización, y vos cagando con Chetunada. Desde España, David Bisbal. Están madrila. Como sí como te cuántas heredit? Sí como te. Como sí como te qué más heredit? Como se ele na, bueno, tenesse. . ¿ others con la tal de desestabilidad? . Se le que Summit Re Stephonada. Sí, 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 sí. . . es que vivo enamorado de ese que vi Bulería, bulería, al dentro del alma mía Es que vivo enamorado desde que te emité Como hice... Somos como un lindo orgánico Como un sonda con un axí O como fin... Como el cerco de cervecos, tu te pare... Vi como quien da fantasinía Como rige como el fuego Vi la prudicia del mía Somos como un mate poco a poco Con la pura y su labura Que lo vienes fantasinía Que lo ríes como el fuego Que no sé... Como el cerebro, tu te parece... ¡Aplausos! 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 Este es un mensaje Es una amenaza 450000 copias vendidas obligado ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, así. Se va por el otro lado, ¿te sienta? Y vuelve a volver. Volvió, le sacó todo, Juan. Ya, que me estoy excitando, bueno. Y Juan se por al lado, bueno, y se sienta. ¿Y la mujer qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya qué, güey? Ya. ¿Ya qué, güey? Ya encontré el control remoto, duérmete mierda. Había estado todo el día una pareja de viejitos, güey, proponiéndose el uno al otro revivir la buena experiencia que había tenido en el pasado. Y el viejito le decía, bueno, chatemos, le decía así, pero viejo, le dice, si vos tenís 89 ya no vas a sanar, güey. Y yo tengo 94, yo soy mayor que vos, ¿qué va a pasar? Bueno, toman desayuno y el viejo le decía, chatemos, vieja, hagamos, hagamos empanada, hagámosle así. Pero no te va a dar resultado, güey, ¿y por qué no nacís como el día de ahí el chompo? ¿Cómo pasa, güey? Lo ponemos arriba, hacemos así, buscando la manera para que llegara a dictar el compás. Puta, llega la hora de almuerzo, ¿no? El viejo no puede convencerla, güey, ahora sí. Lo voy a acostar porque es más largo que la cresta esta parte, ¿ah? Bueno, la cuestión es que al final el viejo se empieza a pelotar con la vieja ya tardecito y el pelotita se acuesta en la hogar en la cama y el viejo se monta, güey, por cualquier lado se atarda y se meten en la hueva, güey. Entonces ya los dos miramos así el viejo y le dice, estará dentro, mi amor. ¿Qué hay yo por eso ya? No sé, güey, pero ¿cómo? No te vayas a dar cuenta, no sentís nada. No, güey, por cierto. Pero, pero, cano, cano, chay, un poco yo creo que esa la ha hecho esta hueá. Lleva una hora tratando de embutirlo, güey. Embutirlo. Oye, alguien, alguien que nos ayude en esta hueá, llámate a la nana. Y llámane a la nana, la nana también, es igual de viejita, güey. ¡María! Allá, allá, allá. María, échalo más. Sí, los de pelotas los viejos, güey. María, no te asustís, mira. Empieza a agacharte de a poquitito y mira por entre medio las piernas. Toda la María ve el poto ahí y la otra hueá. La otra hueá. Empieza la María, ¿y pa' qué? Mira, agáchate un poco más. ¿Veis bien ahí? Sí, dice, se ve todo. Dime, ¿está adentro, abuela? ¿Está adentro? Le dice, ¿pero está mirando para afuera? Un periodista quiere hacer la nota de su vida. Un periodista... Mucha, güey. No, pero este era bueno. Era bueno y era bien macho. Era bien macho. Entonces el güey, dice, ¿saben qué? Voy a hacer la nota de mi vida, güey. Quiero consagrarme, güey. Es decir, los mejores premios. Esta noche tenemos un informe especial. Entonces viene, güey, y dice... Empieza a leer, a buscar, putas, notas interesantes. Google. La tribu de los guañañas largo. Nunca... Solamente es un mito, no hay nada confirmado. Ay, ¿dónde quedará? ¿Dónde quedará? Amazonas. Amazonas. Se cree que era el Amazonas en algún sector de ahí del norte de Brasil. Chucha, güey. Ya, puta. Pidió las platas, los viáticos, millones de plata en viáticos, güey. Se fue con cámaras, manos, reportajes, mochila, güey. Puta, vacunado. Se lo vacunaron. Entonces era periodista. Entonces viene y partió para el Amazonas, pues, güey. Llega allá, puta, empieza a buscarla. Ya voy a ir a buscar la tribu de los guañañas largas. Entonces viene y empieza a meterse en la... Se interna en la selva. El mono... El mono cri cri anda por ahí. Es de tal, de la vieja cochina. Entonces viene y ahora viene con la selva así. Era una cabra salvaje. Entonces viene, realmente viene. Y ve uno enano, güey. Ve un enanito en pelota y estaba en la selva y con su... Piduchito, piduchito. Y tenía su cosita colgando ahí. Entonces el gallo, el periodista, le queda mirando y dice... Tú, 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 ser tribu de los guañañas largas. Y el nerito chico, se lo miran. Ok, gracias. Así se despedían los guáneas. Así se despedían. De repente viene y se escucha. Se escucha, güey, ¿qué hizo? Ay, eso es, güey. De repente avanza, avanza, dos metros, y de repente selva frondosa. Y hay un negro ya más grande. Y estaba con la guáneas. Qué impresionante. Ay, manzahuasca, conchita. Ey, 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 le dice. Dice, tú, ser del tribu de los guañañas largas. Para allá, para allá. Chucha, güey. Para acá. Cuidado, guarda, guarda. Oye, y siguió avanzando, güey. ¿Cómo serán? Chao. Y siguió avanzando, güey, puta. Un día, dos días, güey. Y se pillaba con cajas, con güeyes más grandes. Puta, cuando empezó, se le cagaron las provisiones. Empezó a matar, ya se volvió salvaje, güey. De repente ya, ya, puta. No pillaba nunca el tribu de los guañañas largas, güey. ¿De dónde crees estar los guañañas largas, güey? De repente viene. Puta, habían pasado tres semanas, güey, y no pasaba nada. De repente, güey, viene y se llama, puta, caso perdido, güey. Caso perdido. ¿Qué voy a hacer, güey? Me quería ganar un premio de Pulitzer, güey. El APE, güey, lo que fuera, güey. Puta, cualquier güey, güey. No pilló los guañas largas, güey. El copi, güey, de oro, güey. De repente viene, ya angustiado, güey. De repente viene y pilla una piscina maravillosa, natural, cascada, güey. Y el güey me dije, oh, qué lindo. Paraíso. El avión, el avión, era casi el tatu de la güey. Viene el güey, cagado, calor, viene y se asquilla, no aguanto más. Se saca la ropa y se tira un piquero. Y el agua, güey, helada, güey, helada, 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 güey. Con chico de di, güey, ¿por qué estás tan helado? Si estás en el Amazonas porque tú ya estás helado, güey. Y empiezas a tratar de salir del agua, güey. Y de repente viene, pum. Y choca como una güey así, ¿eh? Y de repente viene un cabezazo, de todo abollado. Mira. Y veo una güey así. ¡Una bua, con chico, güey! ¡Una bua! Y nadando en el agua, güey. ¡Una bua! No es una bua esta, güey. Tiene un solo ojo esta, güey. ¡Echino todo! Entonces, y lo toma así, lo toma y... ¡Ya está, güey! ¡Agua! Y empieza a ver, a ver. Y empieza a mirar para arriba. Y arriba había una roca, un roquerío, y había un negro ahí. Y era su extensión, obviamente. Y el güey se le cagó el frío a la güey y le da un ataque de risa, güey. Y el negro ría Y lo quedaba mirando y le dice Qué buena onda, se te agacha con el agua fría Un tipo que se quería Se quería casar, quería una mujer ya para toda la vida Pero no quería Quería una mujer que tuviera poca Poca experiencia, poco bagaje Poco kilometraje, camino recorrido Entonces Estaba complicado porque todas las mujeres Sabían mucho, sabían mucho del tema Entonces el tipo decide preguntarle a un amigo Entonces le dice Yo necesito una mujer para toda la vida Necesito estar relajado, tranquilo No quiero que se la sepa todo Y te voy a dar un consejo Empieza a escoger algunas minas Y nada Cuando tú te saques los pantalones Sácalo, boxeo, y queda ahí desnudito frente a ella Depende la reacción de la mina Tú vas a saber si te sirve para matrimonio o no A ver, bueno Dijo, bueno, lo vamos a hacer Primero tiene una cita con una mujer Se va a un motel El tipo se baja Los pantalones quedan desnudos frente a ella Y la mina dice Oh, bueno, te pasaste, loco Bueno, démosle con todo ahora mismo Bueno, te las hago todas Me voy a retirar No me sirves ¿Pero qué es? No, no me sirves ¿Cuándo se va? Se va, me refiero que se va de la pieza Se retira Se retira Vamos a pasar los días El tipo tiene una cita con otra mujer Tiene una cita con otra mujer Lo mismo Se baja los pantalones Queda ahí desnudo frente a ella Y dice Eh, buena herramienta Bueno, bien Lo vamos a pasar la raja esta noche No me sirve esto No me sirve Sí, sí ¿Te voy a pedir que te retiro o me retiro? No, no me retiro yo ¿Cuándo se fue? Estaba en su casa, güey Ahí no sabía qué hacer Y de repente se acuerda De una amiguita, güey, que tenía en la calle A su casa La conquista Hacen una cita Y se van a un motel Lo mismo El tipo queda desnudo frente a ella Y la niña le dice Ay Qué linda tú, Ramita ¿Estás la mujer de mi vida, güey, güey? Yo me caso con ella, güey Se nota que sabe poquito, güey ¿Te querés casar conmigo? Sí ¿No le dan el tiro? No se casan, güey Primera la luna de miel, güey, lo pasaron Pero la raja, güey La mina sabía Al parecer sabía harto Y el tipo se dio cuenta de eso, güey Porque la mina hacía muchas cosas Y el tipo le dice Oye, mira, yo me casé contigo porque Me dio la impresión de que tú sabías poco Este tema del sexo ¿Por qué? Y me intriga No sé por qué ¿Por qué cuando me saqué y quedé desnudo Dijiste Qué linda esa ramita? Es que me parece bonita tu ramita Al lado de los troncos que me he tragado, güey, no Una señorita le dice a un tipo Doctor, doctor Siento un mareo tan grande que me da vuelta en la cabeza Que debo tener la presión alta Y además siento un calor tan intenso en el pecho Que debo tener un problema cardíaco Señora, le dice el tipo Ha cometido tres errores Primero, yo no soy doctor Soy barman Segundo, ese mareo que siente que le da vuelta en la cabeza No tiene nada que ver con la presión alta Usted está borracha Y tercero, ese calor intenso que siente en el pecho No tiene nada que ver con problemas cardíacos Está metiendo la teta en el café Entra una mujer Con mucho calor a la iglesia Y por lo tanto Iba sin nada de riego Con los dos pechos desnudos Y tenía su bueno y bonito y prominente pecho Dos pechos Entró con sus dos Oye, eran bonitos O sea, cada pezón parecía long play ¿Ya? Era, era ¿Ya? Y de repente el cura la ve y le dice Señorita, perdóneme Usted no puede estar así en misa Y la mina lo que miran le dice Tengo el derecho divino No, el izquierdo también Pero se tiene que irle Bueno, vamos a quedar con los músculos cansados Evidentemente Pero también tengo que decirle que todo tiene un final A esta hora ya nos tenemos que despedir Mentiras Verdaderas le dice adiós Yo también de mi parte Muchas gracias por su sintonía Pero mañana Todos, todos aquí nuevamente en el Festival del Humor En Mentiras Verdaderas Los de la isla de los Y los de la isla de los que se cambiaron a la isla Mejor no lo digo Y mañana lo voy a estar esperando ¿Ok? Ok, nos vemos Mañana seguimos con más programa especial El Festival del Humor De Mentiras Verdaderas